El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha convocado a los jugadores del Fidial Cadero Hueslati, Saúl Ñiguez y Pedro Martín para el partido de la Liga Europa contra el Besiktas turco. En principio vamos a contar ahí con tres chicos que vienen de la cantera a darnos una mano, que están bien, que los vi jugar y obviamente creo que nos pueden dar una mano si lo necesitamos mañana. Y por el otro lado el equipo está bien, el otro día en Sevilla también teníamos cuatro ausencias importantes y el equipo siguió mostrando la cara, como dicen ustedes, pero no nos detenemos a ver quién falta, si no le damos mucho valor a quién tenemos. Simeone espera un encuentro difícil y augura un gran esfuerzo al Atlético de Madrid, no solo por disponer de solo 15 jugadores de la primera plantilla, sino por la calidad del conjunto otomano. El partido con el Besiktas es difícil porque tienen jugadores importantes y sabemos que va a haber que hacer un gran esfuerzo para doblegar un rival como ellos. El técnico hasta ahora está contento con el rendimiento de la plantilla. Claro que tener una estabilidad de equipo siempre hace mejorar al equipo, pero bueno, no se ha dado esta circunstancia por diferentes motivos, pero la plantilla desde que hemos llegado ha respondido muy bien. Desde todos. Así que nos basamos siempre en el grupo, nunca nos basamos en las individualidades. No creemos que ante la falta de un jugador o de dos sea excusa de nada, no lo ponemos como excusa. ¿Por qué? Porque creemos en el equipo y cuando el equipo responde, evidentemente todos nos vamos haciendo cargo de lo que tenemos. El centrocampista Gabriel Fernández, Gabri, cree que el choque es toda una final para el cuadro rojiblanco. Bueno, yo las quinielas no sé cómo están. Lo que está claro es que estamos en un gran club, sabemos lo que queremos y vamos a pelear por todo. Yo respetaba muchísimo albercista porque tiene un grandísimo equipo con grandes jugadores, pero bueno, como tú has dicho, somos el Atlético de Madrid. Todos los equipos nos están respetando por nuestro trabajo y yo creo que mañana para nosotros es una auténtica final y junto con nuestra gente y nuestra afición yo creo que es un partido muy importante para nosotros. El Atlético acumula cinco partidos sin ganar. ¡Gracias!